Y en Blooming hay preocupación porque el comienzo no fue bueno, pero en contrapartida a aquello van a recibir próximamente unos terrenos que le va a entregar la alcaldía de Cotoca, donde tienen dos canchas y algunas otras cosas más para poder entrenar con tranquilidad. En Blooming no ocultaron su tristeza por comenzar perdiendo en el torneo de apertura y esperan que los refuerzos muestren más de lo que dieron en su debut. Y esperemos de que los jugadores que han llegado muestren lo que realmente tienen que dar y también que las incorporaciones que tenemos nosotros que vengan, nos jugó nuestro delantero Barro, vienen los chicos que están en la selección sub-20. Y en otro tema informaron que el miércoles en Cotoca le entregarán a Blooming 10.000 metros cuadrados de terreno, que será para las divisiones inferiores. Vamos a tener dos canchas, ya están las canchas, tenemos una infraestructura en la cual tenemos camerinos, tenemos baños, tenemos viviendas para el casero, es una construcción nueva que se hizo con la alcaldía de Cotoca, más propiamente con el expresidente del club, ahora que es actualmente alcalde de Cotoca, el señor Coco Añez, se ha conseguido que tengamos ese predio por 30 años no incomodato.